La Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional contempla que las empresas deben de tener un plan de emergencia vigente y tener brigadas de respuesta ante emergencia. A nivel nacional, el gobierno ha dado directrices de hacer evacuaciones completas. Aún así, hay sitios vulnerables ante los sismos, expresó especialista en salud y seguridad ocupacional. El gobierno ha dado directrices de hacer evacuaciones completas, pero tenemos sitios vulnerables como los hospitales, los colegios y los mercados donde no cuentan con ciertas condiciones. Es responsabilidad de nosotros buscar la sensibilización dentro de estos medios vulnerables para tener la respuesta preventiva y la respuesta inmediata cuando tengamos un evento sísmico, que Dios no lo quiera, para arriba de 7.1, 7.5 o 8 en la escala Rich. Uno de los lugares que está más preparado acá en Nicaragua son las empresas de zona franca. Yo no diría, pero si ahí hay mucha gente, ahí hay muchos elementos que pueden perturbar una evacuación. Pues son los que más se preparan en evacuaciones. Ellos hacen de 3 hasta 4 simulacros en el año y tienen su brigada vigente. Los registran una vez al año y constantemente están en entrenamiento. Entonces, como podemos ver, hay que buscar cómo alinear esto conforme nos dice la ley de higiene y seguridad. Tener el plan de emergencia, tener nuestra brigada y estar atento a atender cualquier emergencia para poder dar una respuesta efectiva a lo que nos puede pasar con un temblor o un terremoto de alta escala. Rodríguez recordó que estamos en una región sísmica y hay que estar preparado ante emergencia. Toda empresa por mandato en la ley general de higiene y seguridad tiene que tener su plan de emergencia, su brigada y hacer un simulacro una vez al año. Recordemos que entre más preparados disminuimos los daños y pérdidas económicas y humanas dentro de estos eventos. Desde el pasado 6 de enero a la fecha se han registrado varios movimientos telúricos. Noticias 12, Darlen Tellez.